El 12 al 16 de febrero los invitamos a movilizarse contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El 12 de febrero levanta tu dedo y di, yo protejo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del reclutamiento. Tómate una foto y compártela en las redes. El 16 de febrero participan algunos de los 44 ciclopaseos que se harán en todo el país. Levanta tu índice de paz y di, yo protejo y permito que las nuevas generaciones vivan alejadas de la violencia porque con Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento. Identificamos sus habilidades, los motivamos a cultivarlas y a seguir con sus proyectos de vida. Porque soñar es un derecho, yo Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, protejo a la niñez del reclutamiento.